Oye, para la familia Ríos Porque familia es familia Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede curar Vi pasar a una familia y al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor un hombre joven caminaba Cabizbajo y luciendo arrepentido Él era la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos al oír al señor gritar Y aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos entiende Que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Y a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Los fui marcharse con su llanto Su laberinto enfrentando En las buenas y en las malas Estaban juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Cuanto amor Y cuanto amor Tiene que haber En una casa Mucho amor Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Por más discusiones que hayan dentro de tu casa Por más que creas Que tu amor es causa perdida Ten la seguridad De que ellos te quieren Y que ese cariño Dura toda la vida Cuando control Y cuando amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Mantén amor y control Siempre de la buena Combinando la esperanza Y el sentimiento Dando la espalda No se van los problemas Ni la impaciencia Resuelve Los sufrimientos Cuanto control Y cuanto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Amor y control Amor y control Porque la familia Siempre es primero Amor y control Respetanse Quiéranse Amense Es muy importante Para Solidificar la familia Su600 Amor yativisa En una casa Y Magic Amor yzes Amor ytv Amor y Amor y Camerage Amor Emor Amor Amor L BTB Amor 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 Sal Amor 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 Gracias por ver el video.